El próximo lunes me tocará ser el moderador del debate vicepresidencial organizado por la Universidad de Panamá y para ello tengo a Ricardo Jim, docente, universitario y organizador de este evento. Profesor, bienvenido y buenos días. Buenos días, Fernando. Tal y como lo has dicho, el próximo día 29 de abril la Universidad de Panamá, junto al Observatorio Intergubernamental de Competencias Lingüísticas y la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia han organizado un debate entre los candidatos a vicepresidente de la República. El tema principal en este debate es la educación. Es la educación. Bueno, una de las grandes falencias que ustedes en la universidad supongo que habrán sido receptores de lo que va saliendo y sobre todo en estos dos años de pandemia, el año 22, con esa caída del sistema educativo en julio y el año pasado en noviembre, pues es algo que ustedes están resintiendo. Pero estamos hablando de cuatro años de clases muy irregulares. Sí, Fernando, no quisiéramos hondar sobre lo que algunos denominan el quinquenio perdido de educación, pero sí hemos recibido, estamos recibiendo el producto de estos años en lo que la educación no ha sido la más prioridad. Y creo que es importante señalar que se están estudiando alternativas frente a esta situación porque realmente estamos recibiendo en primeros años estudiantes que tienen serias deficiencias en la lectura, en la comprensión y creo que es importante que nosotros tomemos el tiempo para poder abordar estos temas y por eso es, este debate está centrado en la educación. Yo creo que en el debate presidencial que se organizó, como eran demasiados temas, no se le pudo poner mucho énfasis en el tema de la educación. Y en esta ocasión, valga la redundancia, sí nos vamos a centrar fundamentalmente en el tema educativo. Bueno, el tema educativo, ¿cuál va a ser el formato y cómo va a ser la transmisión de este debate? Bueno, la metodología va a ser tres ejes temáticos. Va a ser desde el domo, ¿no? Sí, va a ser en el domo de la Universidad de Panamá, en el campus de Armodio Área. Va a ser tres ejes temáticos. El primer ejes temático será la educación básica, premedia y media. Y ahí van a haber preguntas y respuestas y ahí va a haber un debate. En el segundo eje temático va a ser sobre investigación. Y también ahí se va a proponer diferentes temas relacionados con la innovación educativa. Y el último eje temático se relaciona fundamentalmente con la visión que tienen los distintos candidatos sobre el problema, cómo resolver esos problemas en la educación superior. Bueno, y el tiempo, porque el gran problema que han tenido los debates es que hablar de la educación en un minuto y medio o dos minutos es decir nada. Es decir, ¿cómo va a ser el formato de tiempo? Sí, el formato de tiempo, dependiendo de los ejes temáticos, van a haber un minuto en algunos temas, dos minutos y medio, para permitir también el debate de ideas, Fernando. Yo creo que no solamente es una exposición, sino poder sustentar, frente a cuestionamientos de los propios candidatos, respuestas sobre los temas. Sobre el tercer grado no se va a hablar, sobre el tema universitario. Porque ha habido una proliferación de universidades. Y lo cierto es que ya se está viendo más la educación como un negocio que como algo que le debe estar aportando desarrollo al país. Sí, yo creo que nosotros, desde la Universidad de Panamá, vemos que la educación superior necesariamente tiene que tener un componente también de las universidades particulares, solamente que tienen que ser universidades particulares serias y contribuyan al desarrollo. Nosotros estamos recibiendo casi 15 mil estudiantes por año. Porque este año ya la Universidad de Panamá creo que rompe esa barrera de 100 mil estudiantes en todo el país. Bueno, hemos tenido una reducción creo que a 96 mil. Pero sí, prácticamente tienen 100 mil estudiantes. Y yo creo que, por ejemplo, hay carreras en las que por la capacidad de los salones de la Universidad de Panamá no podemos atender más estudiantes de los que quisiésemos. Y ahí yo creo que con universidades serias se puede, en efecto, trabajar para que ellos con la debida fiscalización puedan aportar también al desarrollo nacional. Bueno, es también importante, profesor, pues, la propia universidad, como que siempre se le ha acusado, no, es que la universidad pareciera que viviera de espaldas al país. Así es. Sí. Ese me aculpa. ¿Va a haber también de parte de la cátedra antes de iniciar este debate? Sí, yo creo que es importante también destacar, Fernando, que la universidad en los últimos años, con la administración del doctor Eduardo Flores, ha puesto especial énfasis en la investigación y la investigación de los problemas nacionales. Claro. Porque consideramos que las investigaciones pueden ayudar a resolver los grandes problemas que tenemos en el país. Y por eso es que el énfasis de la investigación es fundamental para la resolución de los problemas nacionales. Eso es algo primordial. Entonces, próximo lunes 26, 29 de abril, 7 de la noche. Así es. ¿Y en el domo universitario va a ser abierta la entrada? No, es por invitaciones, pero va a ser transmitida a través de las plataformas de la Universidad de Panamá y de una televisora también, pero en diferido. En diferido. Bueno, es importante entonces, este ya es el último debate de esta campaña política 2024, debate de vicepresidentes, Universidad de Panamá, próximo lunes. Gracias, profesor Jim. Muchas gracias, Fernando.